hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos camarones al ajillo con mantequilla y aceite de oliva que quedaron brutales así que si te gusta lo que ves entonces quédate listo arranquemos primero con una libra de camarones crudos estos ya los consigues totalmente limpios o sea sin la cáscara y desvenados listos para cocinar pero si tienes de los que ya vienen precocidos tranquila o tranquilo que esos también te sirven solo que debes cocinarlos un poquito menos los pones en un bol y se viene la hora de los poderes con sal pimienta paprika unas gotas de soya o de salsa negra revuelves y los dejan marinando mientras seguimos con los demás ingredientes y como su nombre le indica estos son camarones al ajillo así que vamos a usar bastante ajo eso sí dependiendo de cuánto tú lo toleres en mi caso para esta preparación yo voy a utilizar cinco dientes para unos puede ser mucho para otros puede ser poco así que la cantidad es totalmente a tu gusto lo vas a picar finamente y te voy a mostrar la forma en cómo convertirlo en una pastica y así aprovechar mucho más su sabor le pones una pizca de sal un chorrito de aceite y con la hoja del cuchillo lo presionas contra la tabla varias veces hasta que logres tener una buena textura de esta forma vas a lograr resaltar más el sabor del ajo en tus comidas paso seguido vas a deshojar unas buenas ramitas de perejil cuenta la leyenda de que cuando el perejil y el ajo son protagonistas en una receta no existe riesgo de fallar al contrario del cilantro al perejil si lo podemos repicar las veces que queramos porque él no se oxida a causa de esto yo no suelo repicarlo demasiado pero para esta receta si es recomendable hacerlo porque le aporta más elegancia al final un perejil bien fino que los trozos grandes después que ya tengamos listo el mise en place llega la hora de entrar en calor vas a poner a calentar una sartén a fuego bajo y luego vas a poner a derretir 60 gramos de mantequilla no le tengan miedo que esto es una grasa buena y ahí mismo vas a colocar el ajo como estos dos ingredientes son delicados te vas a armar de paciencia y deja que el ajo se empiece a dorar así a fuego bajo para que ninguno de los dos se queme luego les vas a poner un buen chorro de aceite de oliva subes el fuego ahora si agregan los camarones deja que se empiecen a dorar les pega su buena revolcada y que absorban todo ese delicioso sabor de la mantequilla y el ajo esto es totalmente opcional si tienes le puedes poner un chorrito de vino blanco revuelves para que se evapore el alcohol le pega su buena zarandeada y después de unos cinco minuticos de calor apagas el fuego le pones una lluvia de perejil el zumo de medio limón vuelves a mezclar y en ese preciso momento estamos ready mira nomás que belleza esto huele increíble y solamente queda que te sirvas una buena porción y ahora es turno para ti coméntame con qué acompañarías estos camarones al ajillo en mi caso con un rico arroz con coco que en este canal te encuentras con la receta unos pataconcitos que en las tarjetas también te voy a dejar la preparación y a disfrutar qué delicia y si te gustó este vídeo regálame un like comparte con alguien a quien le pueda servir suscríbete al canal activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un vídeo y quédate pendiente para una nueva receta chao